Hola, mi nombre es Erika Cosio Bolívar, soy de la ciudad de Medellín y tengo 20 años. Este año me gustaría participar en el desafío 2019 porque me considero una persona competitiva, con habilidades y destrezas. Me considero una persona que más allá de ser fuerza y habilidad, soy un ejemplo para los jóvenes de hoy en día que con el deporte y disciplinas sí se puede salir adelante y quiero ser una inspiración para ellos. Por eso me gustaría que ustedes me hicieran parte del desafío 2019. Gracias por ver el video. Soy jugadora de rugby hace 10 años y he tenido el honor de representar a mi región en las regionales en la ciudad de Cúcuta, en la cual salimos campeonas. Ese es mi deporte y eso es lo que yo hago. Más allá de eso, entreno gimnasia callejera y también boceo. Gracias. 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 Gracias.